Primero, estoy muy agradecido por la invitación, porque considero la sede de Gran Plata como una de las mejores del país, no solo por el caudal de entrenadores, sino por el conocimiento que tienen los entrenadores de la Plata. Y bueno, empezamos con tres módulos. El primero es un poco la parcialización de la defensiva, porque yo trabajo de una manera de dividir en tres bloques. Y expliqué todo ese tema, lo desarrollamos. Después empezamos con una modalidad que se había hecho, que están implementando una que está muy buena, que los propios entrenadores elijan el tema. Y eligieron un poco el tema de la defensa, el mix defensivo que hago yo, de cómo paso de la zona al hombre durante el mismo avance. Y también lo estuvimos desarrollando. Y ahora me queda con una charla ya de gestión de grupos y liderazgo, que va muy apuntado al tema del liderazgo del entrenador emprendedor. Y bueno, esperemos terminar bien con eso. En tu recorrido en el país, muchísimos kilómetros por la Liga Nacional, ¿cómo ves a las ciudades, a las distintas asociaciones del país? ¿Qué nivel hay de entrenadores, de juegos? El nivel de entrenadores en Argentina es de los más altos del mundo. No solo por la escuela, que es una escuela moderna en América, sino porque la búsqueda y la permanente actualización de entrenadores es notable. Estamos tratando con un grupo de trabajar algo vinculado a un método, como una propuesta, para tratar de canalizar que todo ese conocimiento que tenemos entre todos tenga algún hilo común, ¿no? O sea, un hilo conductor que nos lleve a tratar de que, por lo menos en formación, hagamos algo común a todos, ¿no? No se puede jugar todos igual, no hay que ser inscrito, pero queremos tratar de aprovechar el conocimiento que tenemos todos los entrenadores, que es muy alto, para seguir desarrollando mejores juegos. Ahora te llevo un poco al plano personal, tu presente como 15, venís del campeonato, una muy buena remontada en la liga, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás cerrando la fase regular? Bueno, vamos al ritmo de la liga, que cuesta encontrar las rachas de partidos ganados, tratamos de ponernos un poco consistentes, pero no somos del todo regulares, y ahora estamos peleando por el segundo puesto de la zona, para ver si podemos llegar a esa instancia, y si no, ya estamos calcificados para Dios, que también es una buena situación. Y, nada, estamos en un camino diferente del año pasado, que nos tocó todo más contundente, ¿no? Tenemos que trabajar todos los partidos, hay mucha paridad, pero, bueno, creemos que podemos hacer buenas cosas. Estamos en la semana del BASK, estamos viviendo en el Provincial de Suiza, ¿te vas a ir un ratito a Atenas, después de la Revali, a ver si hay algún algún proyecto, o algo de buen bajo para ver? La verdad no tengo tiempo, me encantaría, estoy al tanto, me van a pasar el informe, porque... No tengo tiempo porque estoy volando para Santiago, porque sigo, paso casi 8 horas en La Plata, y bueno...